Sí, 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 justo acá, mirá en la mano, tengo la pieza, sí, esta es, estoy pasando el presupuesto, no te hagas ningún problema, está todo bien, bárbaro, gracias, mirá, hice unos billetos, para ustedes, buenísimo, listo, listo, cho, cho, bueno, uy, mira, estos proyectos, les tengo que presentar a estos chicos, Dios mío, sí, son estos, ay, Jesús Cristo, ayúdanos, Señor, uy, mirá que una vez, y todavía no me trajeron los demás, por favor. Tobías, tiras para el sitio, Tobías, mueve las manos, te lo pido, por favor, estamos re atrasados, Tobías. ¡Ah! ¡Papá, necesitas ganar con todo! Sí, ahora sí, necesitas ganar, estamos re atrasados. No, ahora sí. Bueno, quedando un ratito y pasamos a la oficina. Bueno. Sí, ¿quién es? Pase, pase. Tobías, ¿qué pasó? Tomás siento, Tobías, tomás siento. Te tengo que mostrar unas cosas que están pasando ahora, que tengo, mirá, esto me acaban de mandar para hacer esto, y mirá lo otro. Y esto queremos hacerlo para la semana que viene. Pero lo más importante es que tengo esto parado porque no tengo gente competente para trabajar, Tobías. Necesito que vos te pongas la pila en la empresa, por favor, te lo pido. ¿Qué necesitas? Tobías, ¿me vas entendiendo lo que te estoy diciendo? Sí, mamá. ¿Qué pasa, Tobías? No, me quiero ir. ¿Cómo que te quieres ir? No quiero trabajar más acá. Pero, Tobías, nosotros hicimos una empresa, hace años que trabajamos, le pusimos la familia porque ese es el propósito. ¿Qué me estás diciendo? ¿Te pasó algo, Tobías? No, mamá. ¿Te peleaste con alguien? ¿Qué te pasa? ¿Te veo desganado, sin futuro? ¿Cuál es tu problema, Tobías? No, simplemente quiero hacer lo que los demás jóvenes hacen. Yo estoy acá trabajando y no disfruto, quiero independizarme. Quiero salir de tu protección por alguna vez. No te entiendo, Tobías. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que te querés ir? Con todo el sacrificio que nosotros pusimos acá, y ahora me decís que te querés ir. La verdad no te entiendo. Dejame que voy a hablar con tu hermano. Voy a llamar a tu hermano, a ver. Sí, me pasan con David, por favor. David, ¿podés venirte para la oficina? Te lo pido, por favor, que surgió un problema. Pasá, David, pasá. Sentate, por favor, que hay un problema aquí con tu hermano. Tobías, ¿podés explicarle a tu hermano lo que te pasa? Me quiero ir. No quiero estar más acá. Quiero salir con mis amigos, quiero disfrutar de la vida. Pero, ¿qué querés disfrutar, hermano? Si acá tenemos todo. Acá tenemos trabajo, tenemos lo que queremos, papá nos da lo que queremos. ¿Qué más querés? No quiero estar más acá encerrado todo el día. No, creo que estás equivocado, hermano. Bueno, esperá. Decime, a ver, ¿qué querés de acá? Esto es lo que te acaba de usted. Decime, ¿qué querés? Quiero saber si de todo esto lo que hay acá hay algo para mí. Sí. El 50% es para cada uno. O sea que, ahora le hago un cheque. Pero no te puedo comprender, Tobías. Pero no te voy a decir que no. Ahora preparo a cada uno su cheque y puedo venir a cobrar al banco a partir de mañana. Hijo, esta es tu parte. Tobías, esta es tu parte. Gracias, papá. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Ya tomé la decisión. Y esto lo metido para mí. David, ¿qué vas a hacer vos? Yo me quedo con vos, papá. Yo me quedo acá en la fábrica a trabajar. Seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora. Gracias, hijo. Yo soy bien que ustedes sigan siendo mis hijos. Gracias. No puede ser, no puede ser que mi familia se haya desarmado. No puedo creer que me estoy pasando justo en este momento, señor. Por favor, ¿dónde va a ir a parar esta criatura? ¿Dónde va a ir, señor? No puedo más. No puedo más. No puedo pensar. No puedo... No puede ser, no puede ser.